El buen McDonald's con sus promociones, Los Increíbles y como no, una increíble figura de Edna Moda No puedo creer que hayan sacado esta figura de Los Increíbles, está super cool Quédate a ver este video La mejor diseñadora de moda de Pixar, Edna Moda Miren esta icónica figura de Los Increíbles Quien no le ubica, quien cuando alguien se corta el cabello así No luego, no luego se nos viene a la mente Edna Moda O miren en inglés, bueno en inglés prácticamente es lo mismo Edna Mod Pero que chila figura está Yo cuando la veo, miren y es una de las pocas figuras que tiene una basecita Curiosamente es la número 30 Es la anterior del anterior video vaya Y es de Los Increíbles Me parece que esta figura es la única que es de Los Increíbles Y fíjense algo muy curioso, viendo esta figura me estoy acordando de unas figuras de Los Increíbles Que estaban bien chilas, no sé si eran de él Creo que si eran del McDonald's Pero me acuerdo mucho de Lastigirl Que creo que esa la tenía un primo Que si, si me lo recuerdo la tenía un primo Que sus brazos se pueden estirar Está super chila esa figura Yo creo que ha sido una de las mejores figuras del McDonald's sinceramente Ojalá y poderle preguntar a mi Primo, si estás viendo este video Dime si aún tienes esa figura de Los Increíbles Porque creo que si había salido cuando salió en aquel entonces La película de Los Increíbles Pero miren lo que tenemos aquí Walt Disney World 50 Aniversario Pixar Edna Moda Vamos a destaparlo A ver como está esta pieza Yo creo que también esta va a ser una cotizada Yo creo que ahorita estamos en presencia de una figura Bastante cotizada de toda esta promoción Pero lo más importante Coméntame tú en la parte de aquí abajo ¿Cuál de todas las 50 figuras es la que más te gustaría tener? No sé, me llama la atención Y a lo mejor el comentario más likeado voy a tratar de conseguir esa figura O quién sabe, a lo mejor y ya lo hemos visto en anteriores videos Pero si cuando la vi, no les voy a engañar No me apartaba la mirada de ese pequeño puntito que tiene ahí Está de chile esta figura de Edna Moda Luego tiene su pequeña base Ninguna de las anteriores figuras tenía esta base Esta es única por tener esta basecita Miren ahí están los pisecitos de Edna Moda Yo creo que esta sin lugar a duda va a ser la figura más chaparrita Más chiquita de todas Está bien cool Miren la clásica Edna Moda La que se encargaba de diseñar los trajes de los increíbles La cara acá de amargada que tiene De que ama su trabajo por supuesto Como debe de ser Sus lentes icónicos La nariz, el labial, los ojos Cómo tiene toda su vestimenta de color negro Aquí como tirándole como si fuera Escamos, pero vamos No le podemos decir nada a la clásica Edna Moda Ah y claro Por la parte de acá abajo donde están los pies Aquí está el orificio para poderlo encajar en la base Vamos a sacar la base a ver cómo está Miren es de color amarillo No me había dado cuenta Miren es de color amarillo Esta base es la número 30 En efecto aquí en la base debe decir Ajá aquí dice el numerito 30 Y aquí lo tenemos Clásica Edna Moda Oigan qué chila figura es esta A ver la vamos a encajar bien Cómo me hubiera gustado que hubieran incluido a más figuras Flash, cómo se llamaba, cómo se llamaba el niño Que, que, ah se me fue el nombre Hace poquito lo estaba viendo Porque pues el clásico video que le hicieron a chocas Que ya muchos de ustedes lo, lo habrán visto Donde aparece el profesor Y Ash, Ash se llamaba Coméntame tú en la parte de acá abajito Cómo se llaman todos los personajes A ver es Elastiger, la niña invisible El rápido y el vato musculoso Que olvide todos sus nombres Menos la de Elastiger Vamos a sacar esta figurita A ver cómo es la base, el respaldo Miren, dice Hollywood Será de las mismas apariencias que tiene la de Toy Story Será la que tiene la de Ariel Porque son diferentes O será un nuevo diseño que no hayamos visto Y... Miren Es esta figura como si Oh, se me andaba cayendo Es esta figura como si fuera llegando La neta no sé a qué parte de Hollywood Pero aquí se alcanza a ver Súper chiquitito Una parte Se mira todo pixelado Miren qué pedo Se mira como si fuera parte del holograma Aquí donde está la punta de miedo Se alcanza a ver A un Mickey Mouse Yo le diría que es como La estatua de Universal Pero a mi parecer Eso es imposible Porque Universal O si es lo mismo No sé si No, según yo no Es la competencia de Universal De Disney No tendría que ser lo mismo Pero sí Aquí también se alcanza a ver Disney Y aparece cortado Pero qué cool Y créanme que sí le queda bastante Vaya Le pidieron asesoramiento A Enda Moda Para poderle poner Su base de color amarillo Porque este color No sé Como que lo identifico muchísimo Con los increíbles El color amarillo Y el color rojo Se identifican De volada Con los increíbles Qué cool Que me haya tocado Bueno Más que nada Que me la hayan ofrecido Porque muchos Ah Si te puedo dar un consejo Es que cuando vayas No pidas una cajita feliz Eso es uno de los peores errores Que puedes hacer Cuando quieres juntar Una colección del McDonald's Pide una cajita feliz Eso nunca lo hagas Te voy a dar mi consejo Ve al McDonald's Y si quieres juntar Muchas de estas figuras Simplemente preguntas Qué juguetes tienes En la cajita feliz Y ellos Van a sacar su cajota Y te van a mostrar Muchas figuras Unas A lo mejor ya las tienes A lo mejor Y si acabas de ir Pues ahí te vas a dar Y vas a comprar De todas diferentes Y otro consejo Es de que no pases Por el Automag Porque si te pueden Dar diferentes Pero supongamos Que te ofrecen Simplemente dos Para escoger Que es lo clásico Que siempre te ofrecen dos Pero realmente No le puedes pedir Más tiempo Para ver las figuras Porque el Automag Es para que pidas Las cosas rápido Y pues obviamente No se van a estar Retrasando tanto Por mostrarte No sé Una figura En este caso De Enda Moda De Los Increíbles Ese es mi pequeño consejo Mi humilde consejo Que te puedo dar Para que trates De conseguir Estas figuras Del McDonald's Y a lo que he visto Lamentablemente Si ocupas ir Todos los días Para conseguir Esta colección Y para acabar La de Amolar Si vas todos los días No basta con comprar Una cajita feliz Ocupas comprar Más de dos Cajitas felices Todos los días Para poder juntar Al menos Esta colección Nunca antes Había visto Algo como esta Promoción De que fuera Estar yendo Día tras día Pero al ser 50 figuras Yo creo que Por eso se respalda Un poquito De que debas ir De volada Pero ahora si Vamos a comparar Estas figuras Esta figura De Enda Moda Con sus antecesores Tenemos a Pepe el Grillo No manches Enda Moda Está más chiquita Que Pepe el Grillo Si contamos el sombrero Si no lo contamos Pues Pepe el Grillo Si está un poquito Más alto Luego aquí está El Chango Marango Que si Bueno Todos están como Prácticamente a la par Luego aquí tenemos El clásico Mickey Mouse Que no podría faltar Siempre se me cae Esta figura De Mickey Mouse Aquí ya la tenemos Porque esta figura De Mickey Mouse Siempre se cae Ahí está Y luego tenemos También La voy a ir Acomodando todas La protagonista La voy a poner Aquí delantito También aquí tenemos No te caigas paro La de Toy Story Ponemos la cajita También tenemos A Timoteo A la clásica Figura de Coco Y por último También tenemos A esta figuraza De Ariel Y la protagonista De este video Que es la clásica En la moda Que ya se nos unió A la colección Oigan Va excelente Todas estas figuras Y realmente Si va un buen billete A ver Supongamos Lo vamos a tomar Por 100 Y luego le descontamos Cada una 100 200 300 400 500 700 700 800 800 800 80 Da como resultado 720 Y luego se ha estado En esta promoción Esta colección Del 50 aniversario De Disney 720 Es una barbaridad Solo por eso Le tienes que dar Su buen like Para continuar Con esta mega serie Que me está encantando La neta Así que ya sabes Si te encantó Este video Y en particular Esta figura De Enda Moda De Los Increíbles No quiero enfocar Suscríbete En la parte de abajo Que esto en verdad Me ayuda mucho Se me ha sido teniendo A dedos como este Más que decir Yo me espero gente Los veo en un próximo video Adiós Si te crees Si te crees Es verdad Baby Won't you let the Te crees